¿Por qué no tener una plataforma del Estado donde la gente pueda acceder por comuna, por distrito, por lo que sea, a al menos un debate? Un debate donde estén todos, y escuchemos a todos. Y la gente que cree en Facebook y todo, está bien. Pero también hay gente que sabe que eso a uno lo puede inducir a tomar malas decisiones, y ahí puede haber una plataforma donde lo escuche sin ningún filtro. Bueno, el próximo lo vamos a transmitir a través de las redes sociales del Hacemos Radio también. Es que eso sí es genial, pero que la gente, por ejemplo, que esté como establecido, cosa que si yo no escuché la radio, no escuché nada, yo sepa que puedo entrar a esta página de gobierno y lo puedo escuchar. ¿Y qué más democrático que eso?